Tendrás que escaquearte el cole un par de semanas. Papá, no sé cómo decírtelo, pero no quiero conducir tu coche. Es feo, pesado, como un carrito de supermercado. Vale, el coche tiene algunos fallos, lo admito, pero somos el equipo Simpson. Papá, te quiero, pero tú me enseñaste a ganar. ¿Cuándo te he enseñado yo eso? Bueno, habrá sido otro padre, y si conduzco el coche de Martín, podré ganar. Lo siento, pero... No, no, abandóname. Papá, anda, 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 gana, gana sin tu padre. Yo me quedaré aquí con el pequeño rayo fabricado por los Simpson, recordando que durante un breve pero feliz momento tuve un hijo. ¿Mosques?